Buenas tardes a todos, a cada uno de los presentes acá en el primer conversatorio del ciclo conversatorio Memorias Contingentes, organizado por la Universidad Abierta de Recoleta y la Municipalidad de Recoleta. En nombre de nuestro alcalde Daniel Jaue le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, y en el marco del Mes de la Mujer, esta temática precisamente de este primer conversatorio es sobre mujeres y lucha. Y este tiene como objetivo poner en valor y dialogar en torno a la experiencia de las miles de mujeres que jugaron un rol fundamental en el gobierno de la Unidad Popular, pero también en la lucha y en la defensa de la vida durante la dictadura. Y en esta línea, este conversatorio busca generar un espacio de intercambio de experiencias a través de las palabras de las expositoras que hoy día nos acompañan. Damos la más cordial bienvenida y agradeciendo también su disposición a compartir este espacio a la dirigente y una de las fundadoras de la población Ángela Davis, la vecina Mercedes Huilán Huilcán. También se encuentra con nosotros la historiadora, la doctora Hilary Giner, la historiadora Ana López Díez, ambas integrantes de la Red Historiadora Feminista, organización que nos acompaña en la Y bueno, quien les habla, Javiera Robles, encargada de la Oficina de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Recoleta. Y en este espacio, muchas gracias, ya estaba llenito, se ve bonito el lugar. También nos acompaña nuestra autoridad, nuestra concejala y pobladora de esta población, de la Ángela Davis, la concejala Yoselin Parra, a quien invitamos a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes, a todos, a todos, a todos. Qué rico llegar, estábamos un poco nerviosas por, obviamente, estos encuentros son difíciles de llegar a la comunidad, sobre todo a una población tan estigmatizada como es la vida de ellos. Pero entiendo, damos cuenta que también hay un encuentro necesario, es un encuentro que se debe identificar y se agradece a Javier y a la gente también, el departamento que se nos va a hacer un poquito en el municipio y, obviamente, nosotros, o por mi parte, como concejala comunista y feminista, agradezco, obviamente, que se hagan esos espacios que nos reencontremos, que vivimos tanto tiempo en pandemia encerrados, que nos individualizamos nuevamente. Tanto tiempo que nos costó organizarnos, reencontrar, formar organizaciones sociales, que hoy día, gracias a estos espacios, podemos volver a tomar esta fuerza de lucha, esta batalla, que rico que sea, en este colegio, que vio a tantas mujeres crecer, a tantas mamás criadas, a sus hijas, a sus hijos, a las que hemos podido avanzar en el tema de organizaciones sociales y que hoy día nuevamente vamos a dar las palabras para que podamos volver a encantarnos de encontrarnos y conocer las experiencias, tanto de la cocina como de la historia de obra, este día no es importante. Quiero agradecerle a la señora Mercedes por haber conmigo y llamado, y muchas gracias a ustedes en nombre de la consejería, y por supuesto de la ejecución del alcalde del Estado. Bienvenidos y invitamos a esta comisión. Bueno, ya entramos en materia, empecemos, a ver qué nos pueden decir cada una. Para comentarles cómo nos vamos a organizar, primero vamos a dialogar sobre la experiencia de las pobladoras y su lucha a través de las historias de Mercedes, para después conversar sobre la historia de las pobladoras y su rol durante la unidad popular, y posteriormente durante la dictadura. Y finalmente abrimos una ronda de preguntas, ¿no?, de lo que puedan tener dudas o podamos conversar entre todos. Así que, nada, me gustaría quedarme con las palabras de aquí, de Mercedes. Sabemos que usted llegó en la toma, para la toma, y nos gustaría saber su experiencia, cómo fue llegar en ese momento, y su historia de vida acá en la población. Así que si nos puede comentar alguno de sus pasajes de su historia, estamos muy agradecidos. Para mí fue duro llegar acá, porque llegaba con una guapa, y fue un año y tanto, y fue bien duro, la vida de llegar a una carta, pedir una carta, no teniendo nada, teniendo una cocina, porque al final era un plato, teniendo una ollita, teniendo una cava para el niño y el matrimonio. Así llegamos con nosotros, y tuvimos mucho tiempo así, tuvimos años así conmigo. Y fue duro, porque yo era joven, a estar agarrando agua, a Recoleta, de aquí a Recoleta, de aquí al Salto, llevar ropa de repente para enfojar allá, para poder... Fue una vida, un tiempo duro. Pero igual, yo quiero mucho trabolesión, pero mucho, porque fue lo que tuve, vamos a decir, el piso que tuve para empezar. Para empezar, y aquí estoy todavía. Estoy feliz. Y para eso. ¿Y usted, del periodo de la Unidad Popular, quién lo que recuerda, cómo fue llegar en ese momento, cómo llegó? Estaba comentando que a través de Corby. Aquí nosotros, yo llegamos a través de Corby. Nosotros teníamos una libreta, un pozo, con muy poca plata, pero la teníamos. Y yo fui a hacer un trámite, y no me resultó. Mi marido tenía, quería puro tener algo, para vivir, éramos unos dos, cuando me dijo. Y fue el otro día a él. Y le dijeron, mire, vaya, hay una toma en tal parte, vaya y se coloca en la orilla. Aquí nosotros hablábamos con alguien que está a la puerta, y le echamos a la libreta, y le dijimos que nos dejaron, nos dejaron pasar. Y ahí empezamos a vivir acá nosotros. A vivir y a defender, porque fue defender este terreno también, porque había mucha gente que se quería, quería venir, porque nosotros estábamos a la orilla, al medio está de al lado. Entonces, mucha gente que quería venir a vivir acá también, mucha gente que no tenía casa, pero nosotros. Entonces, en la noche llegaban, nosotros teníamos que armarlos con palos, todos los hombres se armaban con piedras, con los que venían, ¿sabes qué? Al máximo, hay como una guerra. Todas las muchas salidas, se tocaban un pite, ya teníamos, todos corriendo a defender. A usted también le tocó a salir. Sí, a mi esposa. Así que, fue bien dura nuestra llegada acá. Usted me ha comentado de la función que tenía la Caroline Meyer, la madre Carola. La madre Carola fue ¿cómo le puedo decir algo? Algo bonito que nos pasó porque ella llegó acá y puso una media agua con médicos que podíamos llegar a vernos los primeros auxilios, algunas cosas. Entonces, ya teníamos donde que nos socorriera alguien. La madre Carola, después ella, nos dio trabajo también. Nos dio trabajo en los tejidos, en los bordados. muchos años yo tejí también con la madre Carola. Se ganaba su peso para más. ¿Y ya estaban con las vecinas, con sus vecinas? Sí, había muchas vecinas trabajando, había mucha gente trabajando, había muchas personas que trabajábamos, que vivíamos, vivíamos de eso. ¿Ustedes vendían lo que producían? Ellos que nosotros trabajábamos, ellos no entregaran la lana. Nosotros la trabajábamos. Las tejíamos con dibujos, con distintas clases de dibujo, con paisajes. Y ellos la mandaban para ocupar entonces nosotros no pagábamos ellos el trabajo a la hora. ¿Y cómo fue la dictadura acá en la población? Hola, esta vez fue algo, igual, algo bien, bien terrible, bien terrible para nosotros. Póngale usted, gente joven que vivíamos aquí porque todo el mundo llegó joven en equipo. Muchas personas, muchas personas que llegaban desde aquí. Todos éramos jóvenes. Llegar y, póngale usted, nos sacaban a las cuatro de la mañana de repente, gritándonos a todos de la casa con guagua con mi niño chico a las dos de la mañana, tres de la mañana, cinco de la mañana de repente. Nosotros teníamos un vecino al frente que era sordo, no escuchaban y nos sacaban todos los días y a la vez que venían nos sacaban a patar de la casa porque él no escuchaba que venían los niños. Igual no se nos enfermaba un niño porque no hayamos que hacer porque ¿cómo salimos? Yo una vez me atreví y salí nomás. Pese a mi hijo que estaba con fiebre, mucha fiebre. Así como que ahora la quemaban las manos y le tocaban. Y dejé a mi niño al frente a mi niño mayor donde una vecina y yo salí y por ahí me tomó unos mil hijos que me tomaron un jeep. Me apuntaron de todo como una anciana uno. Y yo le dije a lo que iba. Le decía a Dios que me llevaron. Ellos me llevaron. Me fueron a dejar a Roberto Río que le tomaron la temperatura a la niña y me decían que subieran y me dejaron y me dejaron. Pero fue ¿y se protestaba acá? Sí, pero poquito porque le quería a los niños se protestaba pero a la hora que se podía a la hora que se podía. ¿Y se organizaban ustedes como vecinas? ¿Tenían organizaciones de acá? Sí, yo tenía organizaciones para que nos faltara. Bueno, nos faltó mucho si no teníamos entre vecinas. Nos organizábamos porque la vecina de atrás tenía unos tallarines y yo tenía la salsa. Y juntábamos y hacíamos un punto de almuerzo y nos repartíamos por los niños. Si otra vecina con una vecina los piques después de ella la carne se fue de aquí a los años con ella siempre lo realizaban por las comidas que si ella tenía algo yo tenía y ella no lo pasaba. ¿Y ollas comunes acá hubo? Porque sabemos que en pandemia después también hubo muchas ollas comunes aquí en la misma población pero en este periodo hubo también. Ollas comunes hubo en el tiempo de a eso sí que yo no fui a ollas comunes yo no fui a la olla como de la a la pandemia sí pues muchas ollas pero en la pandemia la gente también la señora del ¿cómo se llama? yo iba a una olla común del hogar de Cristo de ¿cuánto se llama? ¿de Pedro Donoso? Sí ¿de Pedro Donoso? ¿de Pedro Donoso? A la olla como yo que a lo mejor no participó no sacó a la olla y el pecho no se le olvida algunas cosas pero eso es importante esto de espacio porque así vamos recordando en serio muchas muchas la olla dependiendo en la mesa de un cubo del iglesias o de recibir la ayuda de la iglesia porque no hubiera que éramos a un corto entonces le volvimos a un hombre de los cubos que ya no existía entonces todo lo más teniendo un hombre de los cubos era el poder para poder existir la naturaleza de la de la de la vida y acá yo sé que la población se le cambió el nombre ¿cómo fue eso? Varios veces ¿cómo fue? ¿la población se llama en el de la vida siempre se llama en el de la vida bueno nosotros estamos acostumbrados siempre en todas partes se llama en el de la vida ¿dónde viene en el de la vida? en el de la vida ¿pero los trámites uno de los que quiere decir era de la concepción? todavía se llama en el de la concepción uno de los comités uno de los comités era el mayor comité es lo que tenía la toma y en época de dictadura se llamó remodelación a la época no es sí ya 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 es la música es no se hicieron Villa Héroes de la Concepción pero de él no teníamos de él a mi mamá pero esperaba pero a él se llama Villa Héroes de la Concepción y todas las caras tienen el nombre de Héroes de la Concepción en el de la de la Concepción pero pero no por la de la de y Mercedes algo que a usted le gustaría comentar de la población qué significa para usted ser una pobladora de acá en el aire también significa mucho con todo yo quería a mis hijos aquí yo quería un excelente hijo de esta población yo tengo un hijo de 51 años tengo una de 46 6 años venía de 36 años y todos fueron estudiados fueron personas de bien y para mí estoy agradecida por eso también bueno muchas gracias Mercedes vamos a seguir conversando no es que la decidamos porque vamos a seguir dialogando acá por supuesto pero ahora nos gustaría conocer bueno a través de lo que nos planteó Ana o sea en Mercedes tenemos mucho que conversar contigo Ana nos gustaría saber acá a través de tu propia experiencia investigando y de lo que realizaste también en otras poblaciones de Santiago como el Montijo actual el Cerro Navia bueno sobre la participación de las mujeres pobladoras como tú como lo pudiste investigar ahí conversando con las vecinas cuál es el rol que tuvieron en la lucha por la vivienda y de qué forma este trabajo reproductivo el cocinar el cuidar el juntarse con las vecinas a poder trabajar fue tan importante en nuestra historia primero que nada gracias por la invitación gracias también por este espacio y por ese diálogo colectivo nosotras que venimos de la historia siempre entendemos que la historia es colectiva y se va conversando así uno activa la memoria no pasó esto era en la esquina y eso es muy bonito también y gracias a Mercedes por contarnos su historia me ha tocado trabajar en varios lugares echando también testimonios sobre todo de mujeres pobladoras porque en la historia generalmente los protagonistas son los hombres son ellos los que aparecen son ellos los que parecen que hicieron todo los que están en la política la historia del movimiento de pobladores en nuestro país es una historia que tiene muchos años de la década de los 40 los 50 se están empezando a organizar hay tomas en distintos lugares de Santiago pero siempre aparecen los hombres como en primer lugar y en realidad cuando uno empieza a preguntar a las mujeres que estuvieron en ese proceso y me hace acordar mucho a las historias que conocía mujeres de 15 16, 17, 18 años muy jóvenes a veces con uno o dos hijos o hijas ¿no es cierto? y que si uno lo piensa finalmente son las protagonistas también de ese proceso ¿no? porque el proceso de la toma esto no nos avisan salimos en la mañana me acordaba también del disco de Víctor Jara de La Población que es casi como una obra de teatro donde va contándonos de cómo se inicia la toma pero efectivamente más allá que muchos comités de vivienda como muchas de las formas de organización de la toma los dirigentes casi siempre eran hombres ¿no? pero el rol de las mujeres era fundamental y no era solamente porque eran las que acompañaban eran las que estaban en primera línea o sea yo recuerdo haber escuchado muchas historias de las mujeres que salían a las 4 o 5 de la mañana que se juntaban en el punto que iban con el poncho que iban con la frazada que iban con los hijos de hijas que llegaban a ocupar y en muchos casos cuando los hombres iban en trabajo eran las que quedaban todo el día y en la noche también hacían las guardias iban a buscar ¿no es cierto? como contaba Mercedes por favor ahora me acuerdo de la primera mañana que llegó a la población fue la mía ya tuve la suerte un dirigente me dejó decir en la mañana señora Mercedes le llevó su media agua le digo ¿qué hago? en este momento me dice no sé lo que va a hacer me dice pero hay que cuidarla ahí en la cancha y yo con mi hijo chiquitito todo el día sentaba en la media agua todo el día sentaba en la media agua hasta cuando empezaron a llegar los vecinos y se empezaron a organizar los hombres y ya empezaron a llegar la media agua llegó la media agua y fue bien bonito porque en ese tiempo nadie tenía plata no teníamos plata para comprar una bebida para inserirlo a los vecinos no había plata para esas cosas fue bonito sí porque un vecino te han costado un jurel y lo preparó lo envolvió lo puso en medio de la brasa y celebraron la primera media agua se celebró con un pedazo de jurel y un vaso de agua cada uno esa fue mi primera media agua que llegó aquí la población eso fue muy bonito venir y creo que también es bonito porque la lucha por la vivienda pareciera que es una lucha personal todas y todos queremos tener nuestra casa propia y hoy vuelve a ser una lucha súper importante porque hay un déficit de vivienda que es muy similar al que había en esos años o sea es un problema enorme en la vivienda los créditos son carísimos las viviendas sociales no alcanzan es una gran problemática social hoy también pero creo que es muy importante cómo ese problema que aparentemente es personal finalmente se resuelve de esa manera colectiva la autoconstrucción el colocar la media agua después empezar a construir en muchos otros lugares también se cuenta cómo se le colocaba nombre a las calles a la misma población incluso pensaba que significativo esto de Angela Davis que para nosotras como historiadoras feministas es como una figura súper importante y relevante y muy también reconocida y que la población debe ese nombre y a su vez yo no la conocía por ejemplo y también eso habla de cómo se fue borrando la historia esto que cuentan ustedes de cómo se le cambia el nombre de cómo se intenta borrar la historia de una mujer luchadora por los derechos civiles en Estados Unidos de la población afrodescendiente del feminismo negro como la reivindicaba y creo que en ese sentido es bien importante pensar que en los años tanto previos como en la misma unidad popular también esta idea de construir un movimiento en el cual efectivamente se proponían valores no quiere decir que no hubiera problemas cuando uno recoge testimonios también aparecen las peleas las rabias las violencias que se viven de muchas maneras de las que muchas veces no se habla la solidaridad entre mujeres de también de ver situaciones así tratar de acoger en muchos casos a mujeres que están viviendo esa realidad el tema de la salud que señalaba también no era un tema que muchas mujeres se organizaban y van viendo los problemas de la desnutrición de niños y niñas las obras comunes entonces creo que si lo pensamos siempre aparece como que la ciudad se va construyendo y como que vienen los constructores el estado pero en realidad la ciudad se va construyendo a partir del movimiento de pobladores y pobladores y en ese sentido las mujeres van a cumplir un rol que es súper importante que tiene que ver con esa construcción cotidiana también de la población y del lugar y la toma es un lugar muy significativo porque para muchas mujeres fue su primera experiencia también de salir de ir a hablar con los dirigentes de tener que sacar la voz en muchos casos de quedarse solas o de estar solas también y enfrentar también discriminación muchas veces me parece que ahí hay algo muy bonito y que tenemos que valorizar porque uno cuando dice como quienes hacen la historia la hacemos todas y todos nosotros o sea esto que contaban ustedes no le decimos acá la obra común y alguna aportaba esto y la otra aportaba otra cosa quizás cómo se distribuyeron las casas cómo se entregaron esta media agua cómo se levantó finalmente esa construcción cotidiana de la historia que es la que no nos cuentan en la escuela que es la que estamos tratando que se cuente de otra manera y en particular para nosotras es fundamental rescatar ese rol de las mujeres porque todas esas cosas que usted comentaba el ir a buscar el agua como un espacio también a veces se daban espacios de conversación el cuidar la casa son espacios de sociabilidad salían muchos temas seguramente ahí que se estaba haciendo pero también el tema de cómo pensar de nuevo en ese proyecto también como colectivo finalmente de lo que es construir una población y yo creo que ahí tanto el movimiento de pobladores pero particularmente las mujeres fueron fundamentales como lo que hicieron sí, porque si tomamos cuenta nos dijeron que había que buscar una media agua había que buscar a ella el espejo y teníamos que tener un día por lo tanto es que el siguiente es un hijo fumaba un té con algunos hombres pero la mayoría de los que buscaban una media agua y el espejo fue una mujer y cargada y le puede entregar y le puede entregar y le entregar a todos los niños exactamente por eso mismo ese rol la construcción el día a día se hace a partir de todas esas actividades también no de las mujeres en el hogar que parece como algo individual o personal pero que es colectivo finalmente por eso yo creo que en los últimos años se empezaba a visibilizar más esa historia de a poquito todavía pero se empezaba a visibilizar más el rol de las mujeres no solamente en las poblaciones en el trabajo en la educación pero que que da cuenta de ese protagonismo y también de lamentablemente no la invisibilización que existe entonces un poco quizás lo que a mí me parece más relevante de lo que tanto Mercedes como ustedes nos cuentan es eso como en ese día a día del habitar yo me imagino el haber llegado acá no sé que habría antes si era campos había espárragos si había papas pero el llegar claro generalmente eran espacios no donde se sembraba algo exactamente donde además había bichos, arañas no había que poner con carpas con todo culebra pero la tierra era muy buena porque el primer año que nosotros lo vieron en el mundo y el sembrero con mi esposa y plantamos chocolate y cebolla y sabe que así las cebollas se dieron cuando se echaron cuando se echaron que se sequen así un montón de cebolla teníamos pero muy buena la tierra claro porque tenía que ver con ese espacio yo soy hija de un sede y también un tema que hablamos de una designación en el que pobladora también había muchas familias de pueblo originario y algo que dentro de la lucha también se fue perdiendo porque había cosas como hay otras también descubriendo como la comida la convivencia entonces también yo tengo una doble definición que el pueblo originario bueno y también si uno piensa sobre todo en las primeras décadas del siglo XX y en esos años los 30 los 40 los 50 hay una enorme migración desde distintos lugares de Chile a Santiago porque era la capital porque era el lugar donde había más oportunidades y hay una enorme migración sobre todo del sur del río de la araucanía de personas mapuches que llegan aquí como tú bien lo señalan muchas veces tienen que cambiar los apellidos no tienen que ocultar eso porque hay una enorme discriminación la lengua exactamente hay un fuerte estigma sobre eso entonces está muy bueno lo que dice porque se van sumando esas capas como de discriminación o sea ser mujeres en esos años ya una sociedad pensemos que el derecho a voto en nuestro país las mujeres lo conquistan en 1949 después de muchos años de lucha que es decirte ok eres una ciudadana puedes votar pero los problemas que se siguen viviendo son enormes de la violencia que es un tema que recién en los últimos 20 o 30 años estamos hablando de la violencia por cierto en el interior del hogar de la violencia hacia la mujer de la dificultad para acceder a trabajos remunerados que no sean trabajos informales de las tareas de cuidado hoy hemos empezado a hablar mucho esta palabra de los cuidados pero es algo que hoy estamos discutiendo pero que en esa época recaía y era la responsabilidad de la mujer y era la que se tenía que hacer cargo como fuera y efectivamente como tú señalas se suma también a esta otra discriminación que es hacia los pueblos originarios y que tiene que ver también con un Chile bastante racista que construye todo este imaginario y por eso el nombre de estos héroes son héroes también de una guerra que finalmente representa los valores de un país que conquista a partir de otros intereses de afuera pero que también nos enemista con otros pueblos que viven las mismas desigualdades que nosotros entonces creo que no es menor ese cambio de nombre lo que se intenta exaltar ahí de la nación de este ejército siempre conquistador y jamás vencido también es un intento también en la dictadura de instalar a todos estos héroes militares de borrar la historia entonces creo que es muy significativo eso que señalas es un poco aportante y creo que es muy importante como visibilizar poder hablarlo en estos espacios en la escuela que se abren los libros de clase esto que se hable algo de las mujeres porque es una historia que todavía está ahí no se termina de conocer muchas gracias Ana es muy significativo también como esta población resiste ese nombre eso a mí me parece como muy muy propio de acá de la Angela Davis porque es la Angela Davis como quienes somos recoletanos héroes de la concepción no alcanzan a permear y eso también tiene que ver cómo se construye la propia población y sobre bueno a propósito de lo que planteaste también de cómo son las políticas y Mercedes también lo planteaba de también cómo se vivió la represión de forma muy particular y que también cuando se estudia la represión de la dictadura está bien poco visibilizado la represión y la violencia que se vivió en las poblaciones o hacia un sector de la población chilena que no necesariamente era militante o que no estaba en un partido político sino que son las poblaciones como tal los allanamientos cómo se violentaba a las familias y que eso también obedece a una particularidad y una especificidad de la dictadura el hambre también que fue una de las grandes formas de disciplinamiento también y de violencia el ejercicio de la violencia que ejerció la dictadura bueno y para esto me gustaría conversar contigo el hombre de la construcción también sufrió mucha violencia en la dictadura con el arte que de repente los hijos salían de los trabajos los tomaban y después decían que lo tomaron curados y ellos no estaban curados a mi marido le pasó no estaba saliendo de trabajo no podía estar curado y lo llevaron preso y como él se defendió se le dio tanta rabia que se defendió y le legó a un hijo lo tuvieron como cinco o seis días presos o más días porque lo buscábamos en los hospitales en todas partes donde llega la gente que se mueve en todas partes no parecía por ninguna y el patrón de la construcción el que mandaba un día me dijo señora yo lo voy a estar tranquilo a su casa yo lo voy a que eso había aparecido en la tarde pero lo había tenido pero no era encima estaba lleno de piojo yo decía que ya tenía lleno de piojo a dónde estuvo estuvo en la casa pero no sé qué va en la casa bueno eso no pero no también hay que si no estas cosas no las cuentan no se las saben yo tenía tanta rabia que cuando ella publicó siempre cubría suelo a mí me da miedo eso porque en el tiempo de la dictadura hacía eso aunque le quería cubrir los zapatos eso es como muy importante porque muchas de las cifras que nosotros conocemos son de las personas que denunciaron la experiencia de la violencia y de la cárcel y la tortura en los informes de Valet pero en general el número es mucho mayor que ese porque hay muchas personas que no denunciaron nunca el tipo de violencia y la detención que sufrieron pero bueno para hablar también sobre la dictadura me gustaría Hillary que nos pudieras comentar también tu experiencia a través de investigando en otro lugar como es Talca y la organización de mujeres en ese contexto Gracias Javi Bueno sí puedo hablar un poco como de Talca y también puedo hablar un poco de otras cuestiones que he hecho también respecto a mujeres expresas políticas y bueno para contarles un poco mi trabajo principal sobre población y pobladora es sobre las mujeres yela en Talca que también participaron en tomas allá en el barrio norte de Talca y también un contexto en algo similar en el sentido también de una zona muy campesina también mucha gente que venía desde sectores muy rurales venían también a buscar como su casa propia como su pedacito de tierra y esto y esto fue claro en el contexto del año 70 y también algo bien interesante tal vez similar en esto también de la participación de curas obreros y también de estas religiosas también que estaban dentro de las poblaciones en este caso eran dos bien particulares hermanas Marino que era Yacy Pointon y Laura Magallanes que también estaban ahí desde los años 70 en una mediagua también ahí en la población y que empezaban a trabajar con las mujeres allá y lo interesante es que justamente no posgolpe con toda la represión que estaba pasando y también con el hambre en los años 80 ahí levantaron el comedor popular y el audio común en la parroquia Cristo Salvador que estaba ahí como en de nuevo también lo interesante los paralelos porque hubo dos poblaciones que era José Miguel Carrera y Che Guevara se llamaba el campamento y después se cambió el nombre y se llama Vía Norte ahora y también eso de los cambios de nombre que tienen que ver con la dictadura pero esa población es más Vía La Paz que era más una vía de autoconstrucción así que venía un poco antes por opresión sitio así como desde entonces estas mujeres empezaban a participar con los hermanos Marino en la parroquia con los comedores popular con estos los medios comunes y lo interesante de esa experiencia es que también empezaban a trabajar violencia y ahí también esa historia larga de que también las mujeres pobladoras también tienen mucho que decir respecto a la violencia en los años 80 y era hablar de un tema muy tabú o sea de hecho las mismas mujeres yela hablaban de eso que tenían que pedir permiso de sus maridos para ir al hoyo común y de hecho tenían que tener como un papelito que decía ya te doy permiso para ir al hoyo común y dentro de ese espacio igual reconocerse hablar como mujeres en ese espacio compartir experiencias y me hablaban de eso de como ver a una compañera que venía con un ojo morado que venía ahí con los moretones ahí a partir de eso empezaron a hablar ¿qué está pasando en tu casa? así como que y con las hermanas Marinol incluso como que hablaban de películas hablaban de violencia empezaban a hacer como tipo de talleres ¿no? y en 1986 se fundó la Casa Yela allá en Talca acá en Santiago también hubo otras casas hubo la Casa Sofía en Cerro Navia la Casa Malén en Lo Prado y otras casas también que eran como digamos de mujeres pobladoras que trabajaban violencia en ese entonces ¿no? hubo un encuentro popular en el año 87 acá en Santiago donde también fueron las mujeres Yela también a tener una interacción también con mujeres populares acá ¿no? y efectivamente yo creo que mucho de esto como resistencia a la dictadura era una resistencia también respecto a trabajar la violencia en todos lados ¿no? entonces era como la violencia que se tenía en la casa lo que todos los días se sentía se vivía y también la violencia en la misma dictadura ¿no? que se vivía con los carabineros ¿no? con los mimicos etcétera ¿no? y muchas mujeres también que tenían claro conocían mujeres del grupo de derechos humanos ¿no? lo típico también agrupaciones mujeres de expresa de expresa política torturadas empezar a trabajar ¿no? a nivel local ¿qué es esta violencia que estamos viviendo como mujeres en estos distintos lugares ¿no? y conociendo también mujeres por ejemplo que tienen la experiencia de perder sus compañeros ¿no? de ver esto de compañeros desaparecidos compañeros presos ¿no? mujeres también presas y empezar a trabajar esto mira esto es algo que es una violencia donde también hay algo ahí particular respecto a la violencia sexual por ejemplo la violencia así que estamos viviendo como mujeres y que podemos ver en estos distintos ámbitos ¿no? yo creo que la violencia sexual fue un tabú durante mucho tiempo y sigue siendo tabú ¿no? dentro de las familias es muy muy difícil de repente hablar mira esto hizo el abuelo ¿no? y ese tío ¿no? o sea ese tipo de violencia es muy difícil de hablar y pasa en las familias ¿no? pasa en nuestros hogares es esa violencia que nos marca ¿no? durante generaciones de repente podemos hablar también ¿no? de cómo se va este trauma ¿no? como intergeneracional respecto a la violencia sexual y empezar a trabajar eso no fue fácil ¿no? y yo creo que las mujeres y ella lograron digamos trabajar esto con talleres ¿no? en 88 ya tuvieron un primer taller en la parroquia que se llamaba ¿qué es el patercal? ¿no? e hicieron así unas tarjetitas siempre cuando hablo de esto ahí tengo imágenes y fotos y todos son hermosas que son unas tarjetitas ¿no? con ese símbolo de mujer y dice ¿qué es el patrocinador? ¿no? y era una invitación a venir a la parroquia a compartir y hablar ¿no? de lo que ellas también habían aprendido también con otras mujeres pobladoras en ese encuentro popular en Santiago entonces estos saberes populares de mujeres pobladoras ¿no? trabajando ese tipo de feminismo popular porque a veces también cuando hablamos de feminismo es como algo súper académico o es algo que como que no se puede entender ¿no? pero no el feminismo popular también es algo que se hace todos los días ¿no? es algo que tiene que ver con nuestra resistencia nuestras rebeldías ¿no? que son históricas y son de larga y yo creo que esto también lo que estamos hablando ¿no? de pensar respecto a estas rebeldías y resistencias de mujeres por ejemplo por los originarios ¿no? algo que en general yo creo que a veces también desconectamos ¿no? de estas realidades como de la población o de la clase social pero también son parte de esta historia más larga porque cuando hablo de huellas comunes también es bien importante recordar que las huellas comunes ¿de dónde vienen? vienen de tradiciones de cocinar colectivamente que también vienen de las mengas ¿no? vienen de estas otras tradiciones también ¿no? de la diáfora africana ¿no? de los pueblos originarios ¿no? entonces no es algo como nuevo y incluso al principio del siglo XX hubo también en los campamentos salitreros ¿no? en el norte entonces las huellas comunes siempre han estado ¿no? es un elemento nuevo y tiene que ver con resistencia de mujeres y necesidad ¿no? y hambre entonces yo creo que en ese sentido ver así como toda esta resistencia de este feminismo popular y esto de las mujeres yo siempre digo estoy súper agradecida que podía conocer a estas mujeres y escribir con ellas ¿no? en este que terminó siendo un libro y que de alguna forma yo sé que además no es solo esa historia ellas también como tienen su propia historia lo que hablamos un poco también ¿no? y aquí mismo como que hay tantas historias por contar todavía ¿no? yo creo que ahí también de hecho varios me han hablado de querer publicar su propia memoria autobiografías y un encuentro que es súper importante de hecho y como para cerrar solamente como recordar que estamos en esto los 50 años del golpe militar yo creo cívico-militar yo creo que los 50 años igual es una oportunidad ¿no? como para replantear muchas cosas como también para tratar de visibilizar mucho más ¿no? estas historias de mujeres pobladoras ¿no? de esta resistencia y rebeldías y tratar también ¿no? de como de darnos cuenta que claro muchas de estas luchas siguen ¿no? lo que también hemos estado hablando y por eso es tan importante estas memorias estas historias locales ¿no? porque efectivamente también nos pueden enseñar tantas cosas ¿no? yo creo que hoy en día también de repente hablamos de feminismo popular o asambleas feministas como también algo súper nuevo que es solo de mayo feminista de chiquilla jóvenes ¿no? de estudiantes y se nos pasa por alto esto de que no o sea esto tiene un estudio mucho más largo incluso a veces las chiquillas no saben no sé también es súper importante ¿no? esto de que la memoria que compartamos ¿no? que hayan como espacios ¿no? como aquí para compartir también lo que las compañeras vivieron y estoy muy agradecida por estar aquí con ustedes hoy día hablando de esto muchas gracias bueno muchas gracias Hillary yo creo que se han puesto como varios elementos acá y sobre todo esto colectivo en la palabra que se han dado y algo súper importante yo creo que lo que planteaste que efectivamente siempre pensamos como que están haciendo algo nuevo ¿no? como que todos están inventándose y cuando nosotros nos ponemos a hablar con nuestras vecinas con nuestras mamás con nuestras abuelas sabemos que hay toda una genealogía y una historia de lucha que es necesaria compartir y poner en valor porque muchas veces no porque tenga el título no tenga el título feminista algo vamos a querer menos esa historia o esas luchas que fueron tan cotidianas y en este sentido igual me gustaría preguntarles ya para cerrar si es que quieren aportar algo si es que se les quedó algo en el tintero que quisieran comentar o también si piensan en otras acciones lideradas por mujeres que consideran que aportaron durante la dictadura y que no están muy vistas ni muy visibilizadas en la lucha contra la dictadura eso como para poder finalizar este hombre no sé qué parte acá lo dejamos muy cortito creo que igual es importante pensar que las mujeres estuvieron en todos los frentes luchando por ejemplo el movimiento sindical a propósito también de lo que decía Mercedes las mujeres organizaron muy prontamente la coordinadora nacional sindical la sección femenina surgieron ahí dirigentes de las áreas textiles muy importantes muy reconocidas que también estaban visibilizando los problemas de las mujeres en dictadura en hablar del tema de derechos humanos o sea las que encabezaron las luchas por la búsqueda de la verdad de la justicia de sus familiares fueron básicamente las mujeres que al día de hoy siguen ahí protagonizando esa lucha y esa demanda por justicia por verdad por memoria y ni hablar del movimiento feminista como bien decía Hillary no pareciera que siempre empezamos ahora la historia bueno nosotros nos tocó la suerte de trabajar colectivamente en un libro hace muchos años y encontramos que desde el siglo XIX en 1850-60 hay mujeres criticando el lugar que ocupan en la sociedad exactamente y en 1907 hay un diario que es la alborada que se dice feminista o sea hace más de 100 años atrás entonces creo que también el rol de las mujeres en ese contexto autoritario fue muy importante esta consigna que como que circula harto que se asocia a una mujer muy importante que fue Julieta Kirgu democracia en el país y en la casa y en la cama decían era discutir ese autoritarismo al interior del hogar no estaba solamente era la autoritarismo en el país era la violencia del país pero también era ese otro autoritarismo entonces creo que igual en todas las niñas las mujeres sí vamos a votar orgullosos sí ¿quiere decir algo más? la verdad es que creo que también respecto a lo que dijiste sobre la justicia todo el día falta mucho y yo creo que no mencioné pero hay esto también de la posibilidad de reabrir hay todo como un impulso también de esto de reconocer mucho más personas no sobrevivientes de la dictadura porque efectivamente como hemos hablado hay muchas mujeres pobladoras que vivieron violencia durante allanamientos durante protestas en sus casas y que jamás han sido reconocidas por ninguna comisión nacional y yo creo que ahora es el momento tenemos que plantear estos temas de forma importante mujeres pobladoras campesinas mujeres mapuche ¿no? también mujeres digamos trans y traveses mujeres lesbianas que de alguna forma nunca se han sentido como convocadas también a participar en este espacio de verdad justicia y yo entiendo también que de repente hay resistencias que es como no, pero no me van a escuchar no van a reconocer sabemos cuando abrieron Valich 2 que fue durante el gobierno de Piñera efectivamente rechazaron también muchas personas ¿no? y empezaba como surgir un poco esa idea de como que no porque hay gente que está prestando testimonio falso etcétera pero eso no es la realidad la realidad es que mucha gente vivió violencia que jamás han visto ningún tipo de reparación ¿no? yo creo que ese tipo de reparación integral frente a lo que mucha gente vivió durante la verdad todavía nos falta muchísimo y en particular respecto a mujeres que vivieron violencia sexual ¿no? porque también fue un tabú durante mucho tiempo ¿no? porque la violencia sexual no era solamente la tortura sexual de eso que se vivió en Diagrama o lo que se vivió sí eso sí ocurrió también y sabemos todas esas violencias tan crudas que existieron en los centros de tortura pero también hubo violencia en las comisarías también hubo violencia en las propias casas durante los allanamientos también hubo violencia en las plajas porque efectivamente ¿no? lo que sabemos que los carabineros o los militares como dicen tienen que eran dioses y podían hacer y deshacer en particular en las poblaciones ¿no? no sé yo creo que ahí falta mucho mucho que hacer respecto a verdad justicia y también reparación entre manos muchas gracias muchas gracias ahora vamos a dar unas palabras las tomamos y después responden de forma sí yo trabajé en la comisión y fue un proceso bien duro de encontrar muchos testimonios de estas mujeres y efectivamente muchos casos rechazados principalmente porque en la comisión lo que buscan es decir o lo que en ese momento se intentaba y que había trabajado también de mis compañeros en ese sentido es que tenían que comprobar que eso tenía en ese partido entonces y es algo súper difícil porque hay muchos testimonios de mujeres que cuando iban camino a su casa tenían agresión sexual de parte de los militares por ejemplo y era un trauma entonces tampoco que la llevaban a un lugar donde de alguna forma lo podían como seccionar ¿ya? entonces era muy difícil y efectivamente muchos casos que quedaron rechazados por eso porque y es a mí me cuenta mucho de repente cuando las personas de repente dicen ¿cómo está el aprovechamiento de esto? el aprovechamiento de las mujeres para las becas y un montón de cosas porque yo considero que cualquier mujer que tenga la sensación de inseguridad y de miedo con solo que es mi hijo esté fuera de tu casa esa persona ya debe ser reparada no necesita un ultraje no necesita una violación no necesita es una sensación de inseguridad que muchas quizás muchos sentidos hemos sentido pero yo a lo mejor no lo sentí desde por un tema etario pero sí es un proceso que obviamente tiene reparación y sí me gustaría meter en alguna vez en uno de los tantos casos había una persona que ni siquiera venía porque quería un beneficio no decirlo así sino que ella solamente quería que el mundo supiera que ella efectivamente no había pasado y ella estuvo bueno era una persona que hubiera estado emocional y se pudo comprobar entonces era la sensación de decir no estuve perdida así como en otro lado no me escapé sino que realmente es lo que me pasó entonces sí hay una necesidad claramente de que de de escuchar de tanta historia y también de de poder reparar muchas gracias ¿alguien más? yo sé que mami que ya está emocionada que tiene una alta experiencia en mi la que es importante y que mediante la experiencia que nos mencionaba la vecindad de Mercedes había una historia de que tal vez podíamos estar una y una con mi todo de estas cosas de cuando las mamás nos llevaban en brazos y cruzábamos todas las poblaciones que llegaban al consultorio hay muchas muchas muy bonitas pero más allá es lo bonito porque recuerdo que es lo que sentimos de romantizar ese mantra ese mantra ese mantra del sistema es lamentable saber que al día de hoy en el 2023 todavía no vivimos y en la parte es que volver a tomar la vida común volver a encontrar para subsistir las personas no se me cae de romantizar las personas en el consumo no van a romantizar y por la ventana y para tener y me quiero contar un poquito de lo que dicen ustedes de que efectivamente se han mirado muchas veces por la de las mujeres y qué importante es decir que no lo decimos porque porque él nace una moda porque callaron a veces y cien que no estaba matando no es porque nosotros de verdad queremos reivindicar y poner el nombre de la mujer de la historia como por el fondo no pedimos flores no pedimos chocolates solo que hay que ser igual igual no le da cargada quiero pero queremos hacer más y queremos hachar con ella y queremos hachar con ella pero también es que tiene que este reconocimiento también de la voz y incluso de cuidado de nuestras mamás en particular que ella fue la cargada que tenía y y el papá siempre fue el proveedor que necesitaba estos halagos ¿verdad? y instala a no tener miedo de ser extremista nosotros conocemos el feminismo no en la universidad lo conocemos en la calle con la mamá con la hermana con con todo ven las fotos que tenía con la señora María la señora que podía buscar a los que lo mire y que le decía todos teníamos a ser de una mujer ¿qué es para vivir la violencia? de ver ahí el sábado de noche si eres mero todo el sábado con el de la hermana que todos venían a leer el boli todas esas cosas son violencias que por más política es violencia y para eso tenemos que informarnos y seguir avanzando desde que entiendo que hay que un proceso político histórico y informernos para que no nos siga perdiendo muchas gracias vecina tremenda forma de terminar el conversatorio yo creo que da cuenta de esta lucha cotidiana y de sobrevivencia de las mujeres así que muchas gracias a todos y todas por estar acá gracias 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 Gracias.